Palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo Yo os aseguro que lloraréis y os lamentaréis y el mundo se alegrará Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo La mujer cuando da a luz está triste porque le ha llegado su hora pero cuando el niño le ha nacido ya no se acuerda del aprieto por el gozo de que ha nacido un hombre en el mundo También vosotros estáis tristes ahora pero volveré a veros y se alegrará vuestro corazón y nadie os podrá quitar vuestra alegría Aquel día no me preguntaréis nada Yo os aseguro lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dará Hasta ahora nada le habéis pedido en mi nombre Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea colmado Señor Jesús, creemos que tú estás aquí en medio de nosotros porque nos hemos reunido en tu nombre y tú siempre cumples tus promesas Nos has traído aquí para sanarnos interiormente del pecado y de todas las heridas que hemos recibido en nuestro interior a lo largo de nuestra vida También ahora nos dices como a tus primeros sacerdotes Estáis tristes pero vuestra tristeza se convertirá en gozo Te pedimos que tu promesa se cumpla hoy y durante estos días en todos y en cada uno de nosotros Envíanos tu espíritu de amor para que sane todas las heridas interiores y nos dé el corazón nuevo que él nos anunció por medio del profeta Ezequiel Pon tus palabras en mis labios y en el corazón de mis hermanos sacerdotes Gracias por todo lo que nos has dado y por todo lo que vas a darnos a lo largo de este retiro Que tu Madre Santísima que es nuestra Madre espiritual ruegue ahora y siempre por nosotros sus hijos Demos comienzo a esta reflexión con las palabras de San Pedro en su primera carta capítulo primero del 13 al 17 Ceñíos los lomos de vuestro espíritu Sed sobrios Poned toda vuestra esperanza en la gracia que se os procurará mediante la revelación de Jesucristo Como hijos obedientes No os amoldéis a las apetencias de antes Del tiempo de vuestra ignorancia Más bien Así como el que os ha llamado es santo Así también vosotros sed santos En toda vuestra conducta Como dice la Escritura Seréis santos porque santo soy yo San Pablo en su segunda carta a los Corintios Nos traza el ideal que debemos procurar vivir En el ejercicio de nuestro sacerdocio ministerial Como cooperadores suyos que somos No recibáis en vano la gracia de Dios Nos presentamos en todo como ministros de Dios Con mucha constancia en tribulaciones En fatigas Desvelos Ayunos En pureza Ciencia Paciencia Bondad En Espíritu Santo En caridad sincera En la palabra de verdad En el poder de Dios Segunda Corintios 6, 1, 8 Pedro puede hablar con tanto énfasis De la santidad en toda la conducta Porque recibió la plenitud del Espíritu Santo En Pentecostés Quedaron todos llenos del Espíritu Santo Y porque sabía que este Espíritu de Dios Que ha sido derramado sobre toda carne Es el santificador de la Iglesia Y puede renovar a todo el que lo reciba Y se abra a su acción divina Pablo llenó a cabalidad este programa de perfección Como ministro de Cristo Porque desde su conversión O yo de Ananías estas palabras Me ha enviado a ti el Señor Jesús El que se te apareció en el camino por donde venías Para que recobres la vista Y seas lleno del Espíritu Santo Hechos 9, 17 He aquí nuestra gran necesidad Amados sacerdotes Llenarnos del Espíritu Santo Recibir su poder para ser sus testigos Y serlo en todas partes Y así entregarnos sin reservas A su acción renovadora y santificadora Él nos ha traído aquí Y este es el don que quiere regalarnos en este encuentro Vivimos un momento privilegiado del Espíritu Dijo Pablo VI en la Evangelii Nunciandi Y lo estamos viviendo aquí en Roma Y en estos días de gracia Aquí el Señor nos dice en este retiro Santificaos y sed santos Pues yo soy santos Levítico 11, 44 El Espíritu Santo nos ha traído aquí Para regalarnos un encuentro especial Con Cristo el Señor de nuestras vidas Un encuentro personal Vivo De ojos abiertos Y corazón palpitante Con el resucitado Según las palabras De Juan Pablo II En Santo Domingo Se me ha señalado como tema Para esta reflexión La sanación de las heridas De la vida Ya que las heridas Que hemos heredado O que hemos recibido a lo largo De nuestra existencia Dificultan nuestra vida cristiana Y por lo mismo Nuestro crecimiento En la santidad Estas heridas Nos llevan a cometer acciones Y a tener actitudes Pecaminosas Que perjudican El ejemplo de santidad Que como sacerdotes Estamos especialmente Obligados A dar a los demás Felizmente Cristo que rompió Las cadenas del pecado De la enfermedad Y de la muerte Puede curarnos De todas estas heridas Y liberarnos Para que podamos Seguir Y conseguir La bondad Y la entrega total Por amor Al servicio De los demás Mi experiencia Personal En el campo De la renovación Espiritual A lo largo De tres lustros Me ha permitido Descubrir Progresivamente Entre otros Grandes Beneficios Y frutos Este De la sanidad Interior Que el Señor Jesús Está efectuando En muchos Corazones Heridos Por medio De su Santo Espíritu La pastoral Sacerdotal Experimenta Un gran Cambio Y se enriquece Extraordinariamente Por la acción Renovadora Del Espíritu Santo Cuando empezamos A profundizar En estas dos Grandes Verdades Que Jesús Es el Salvador De todo el hombre Y de todos Los hombres Y que Él es el mismo Ayer Hoy Y lo será Siempre Como escribe La carta De los hebreos 13 8 Mientras vivamos Al menos En la práctica Con la idea De que A Jesús Solo le interesa Una parte De nuestro ser Y no tengamos La fuerza Del Espíritu Santo Que nos permita Ser testigos De la resurrección De Jesús Y de su constante Acción en nosotros Por medio De su Espíritu Realizaremos Un ministerio Muy pobre Y muy limitado Como pastores Del pueblo De Dios Debemos estar Convencidos Que la eficacia De nuestro ministerio Dependerá Fundamentalmente De nuestra Santidad Personal Las palabras Del Señor El que permanece En mí Como yo en él Ese da mucho fruto Porque separados De mí Nada podéis hacer Juan 15 5 Deben ser La primera norma De pastoral En todos los tiempos Y para todos Los pastores Pero nos encontramos Diariamente Con el hecho De que a pesar De estar Convencidos De esta verdad Y del deseo Sincero De conseguir La santidad No la alcanzamos Por varias razones Una de las cuales Es frecuentemente La falta De sanación Interior Como sacerdotes Heridos Profundamente En nuestro interior Y llenos De resentimientos Que nos impiden Experimentar El amor Esponsal De Cristo Y ser canales De este amor Para un mundo Que tanto Lo necesita Para que un corazón Sacerdotal Pueda recibir El amor Del espíritu Y pueda Comunicarlo A sus hermanos Requiere recibir Mediante Un proceso De sanidad Interior La desintoxicación Del odio Que ha ido Acumulando A lo largo A lo largo De la vida Nuestra santidad Es el fruto Del amor Del espíritu Y de su crecimiento En nosotros Pero para lograr esto Se requiere Tener Un corazón Sano También También a los sacerdotes Del siglo XX Lo mismo Que a los primeros Consagrados Por Jesús El miedo Nos acosa Frecuentemente Y nos impide Confiar más En su poder Y en su amor Y disfrutar Con plena alegría Interior De su presencia Amorosa En nuestras vidas Y en nuestro ministerio Es el miedo El que nos impide Dar nuestro sí Total a Cristo Y decidirnos Por la santidad Que Él nos exige Esta santidad No crece Sino en un corazón Sano Y libre De temores Infundados Muchos Padecemos Complejos De diversa índole Que alejan Más y más De nosotros El ideal De la santidad Y nos Inmovilizan O dificultan El seguimiento Generoso Del Señor Que nos invita A estar con Él Y a caminar Con Él En una palabra Nos falta Esa libertad Interior Que nos ha Conseguido Cristo Y que realiza En nosotros Su Espíritu Porque el Señor Es el Espíritu Y donde está El Espíritu Del Señor Ahí está La libertad Segunda Corintios 3.17 Nuestra santidad Empieza Por la liberación Del pecado Y de todas Aquellas Ataduras Que Él Ha dejado En nosotros Empieza Con la sanación Del pecado Y de todas Las heridas Que Él Nos ha causado En nuestro interior El sacerdote El sacerdote americano John Powell Describe en su libro He to shed me Su experiencia Cuando recibió La gracia Del encuentro Personal Con Jesús Y empezó A crecer En oración Y en unión Con Él Estas Sus palabras En los días Siguientes Empecé a orar Con una intensidad Nueva Durante Todo el día Invitaba A Jesús Para que entrase A todas Las habitaciones De mi casa Le dije Que estaba listo A admitir Mi bancarrota Mi impotencia Para dirigir Mi vida Y para encontrar Paz Y gozo Invité Constantemente Al Espíritu Santo Para que derrumbase Los muros Y destruyese Las barricadas Que había levantado Pedí a este Espíritu Santo Que me librase Del hábito De la rivalidad De la insaciable Hambre De buen éxito Y de la necesidad De alabanza Y de adulación Lo que sucedió Casi inmediatamente Solo puede compararse Con una primavera Fue como si hubiese salido De un largo Y frío invierno Mi corazón Y mi alma Habían sufrido Todas las herideces La oscuridad Y la desnudez De la naturaleza En invierno Ahora En esta primavera Del Espíritu Parecía que las venas De mi alma Se deshelasen Y que la sangre Empezaba de nuevo A correr A través de mi alma Empezaron a aparecer Nuevo pollaje Y nueva hermosura En mí Y en torno a mí Fue como si tuviese Unos anteojos nuevos Para poder ver Todo aquello Que había permanecido Oscuro Hasta entonces Con la visión De la fe El mundo Aparece amable Y maravilloso Es el universo De Dios Los demás Ya no aparecen Amenazantes En verdad Son mis hermanos Y hermanas Porque Dios Es nuestro Padre Y Jesús Es nuestro hermano Termina la cita Sin ninguna duda Nuestro Salvador Y liberador Jesús Quiere en este retiro Sacarnos del invierno En que tal vez Hemos estado sumidos Y regalarnos Una primavera espiritual Que nos permita Disfrutar en plenitud De su amor Y abrirnos Generosamente A la acción Santificadora De su Espíritu Él quiere sanar Nuestro interior Enfermo Y nuestros corazones Para que veamos La santidad Como la gran meta De nuestra vida Y como la constante Exigencia De nuestro Sacerdocio Ministerial Frente a la innegable Pero desconocida Realidad De nuestro mundo Interior Enfermo Que dificulta Nuestra santidad Personal Y el logro De un ministerio De santificación Nos encontramos Con la maravillosa Realidad De la sanidad Interior Que nos ofrece Jesús Y que realiza En nosotros Por su Espíritu Cuando creemos En ella Y la pedimos Con humildad Y con fe Jesús tomó Este nombre Porque vino Para salvar Al pueblo De sus pecados Con razón El Bautista Lo señaló Con estas palabras He aquí El Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Sabemos Como Con su Sacrificio Redentor Nos compró Y con su Sangre Nos purificó De todo pecado Primera Juan Uno Siete La liberación Que realiza Jesús En los hombres Es la del Pecado Y la de todas Las secuelas Que el pecado Ha dejado En todo El ámbito De la persona Humana En el capítulo 61 De Isaías Hallamos El pasaje Que un día Leyó Jesús En la sinagoga De Nazaret Terminado A la cual Dirá Hoy se ha cumplido Esta escritura Que acabáis De oír El Espíritu Del Señor Está sobre mí Por cuanto Me ha ungido Yahvé Me ha enviado Anunciar La buena nueva A los pobres A vendar Los corazones Rotos A pregonar A los cautivos La liberación Y a los reclusos La libertad A pregonar Año de gracia De Yahvé Para consolar A los que lloran Para darles Diadema En vez de ceniza Aceite de gozo En vez de vestido De luto Alabanza En vez De espíritu Abatido Pudiéramos decir Que este es El texto clásico Para mostrar La sanación De las heridas Interiores Que realiza El Señor Médico De almas Y de cuerpos Como lo llama Con razón La liturgia De las horas El Salmo 147 Nos dice Que el Señor Sana A los De roto Corazón Y Venda Sus heridas Jesús Es el buen Samaritano Que vino Al encuentro Del hombre Herido Y despojado Para compadecerse De él Curar las heridas De su cuerpo Y de su espíritu Y prodigarle Ahora en su iglesia Todos los cuidados Que requiere Para conseguir Su salvación Integral Juan Pablo II En su carta apostólica Salvifici Doloris Nos ha descrito Muy bien Este amor Redentor De Jesús Dice En su actividad Mesiánica En medio De Israel Cristo se acercó Incesantemente Al mundo Del sufrimiento Humano Pasó Haciendo El bien Y este Obrar Suyo Se dirigía Ante todo A los enfermos Y a quienes Esperaban Ayuda Curaba A los enfermos Consolaba A los afligidos Alimentaba A los hambrientos Liberaba A los hombres De la sordera De la ceguera De la lepra Del demonio Y de diversas Disminuciones físicas Tres veces Devolvió la vida A los muertos Era sensible A todo sufrimiento Humano Tanto del cuerpo Como del alma Número Conoce Muy poco A Dios Quien no ha Profundizado Y no cree En su infinito Amor Al hombre Así Amó Dios Al mundo Que le dio A su Hijo Unigénito Para que Todo el que Crea en él No perezca Sino que Tenga Vida Eterna Y conocer El amor De Cristo Que excede A todo conocimiento Efesios 3.19 Y que nos amó Y se entregó A sí mismo Por nosotros Gálatas 2.20 No hay dolor humano Que sea ajeno Al amor Redentor De Cristo Él Él Como escribe San Mateo Citando A Isaías Tomó Nuestras Flaquezas Y cargó Con nuestras Enfermedades Solamente El amor Sacerdotal De Cristo Podía Y puede Llegar A todo el mundo Enfermo De nuestras Emociones Para sanarlo Y restaurarlo Y la razón Es muy clara El pecado Que es Desamor Nos ha herido Terriblemente En toda nuestra Persona Y estas heridas Solamente Pueden ser curadas Por el amor Que abraza El corazón De Cristo Solo El amor Sana Lo que Hirió El pecado Los sacerdotes Podemos tener Varios impedimentos Que no nos Permiten Abrirnos Plenamente A la acción Santificadora Del Espíritu Santo Estos son Principalmente El odio O el resentimiento Que hemos Hido acumulando Desde el principio De la existencia El miedo Infundado El complejo De inferioridad Y el complejo De culpa Mientras Estemos Enfermos Interiormente Por cualquiera De estas heridas O por varias De ellas No podremos Abrirnos Plenamente Al amor De Dios Que realiza La santidad En nosotros San Pablo Ha escrito Con gran visión A los efecios Que el Padre Nos ha elegido En Cristo Para ser santos E inmaculados En su presencia En el amor 1-4 Ahora bien En el Evangelio Especialmente En el Señor Según San Juan Encontramos Las manifestaciones De la acción Sanadora De Cristo En estas áreas Interiores Será muy benéfico Para nosotros Y para nuestra Pastoral Descubrir Con la luz Del Espíritu Santo La riqueza De sanación Interior Que encierra El ministerio De Jesús Tal como aparece En los Evangelios Empecemos Por la sanación Del odio Y de los resentimientos El capítulo Cuarto De San Juan Nos describe La manera Admirable Como Jesús Al través De un diálogo De salvación Como son Todos los suyos Sanó tan profundamente El odio racial De la samaritana Que esta termina Dejando su cántaro A los pies De Jesús Y corre A la ciudad Para decir A la gente Venid a ver A un hombre Que me ha dicho Todo lo que he hecho Muchos Samaritanos Creyeron En Jesús Por las palabras De esta mujer ¿Cómo cambiaría Nuestro mundo Enfermo de odio Si nosotros Los sacerdotes Nos sanáramos Interiormente En el encuentro Amoroso Con Cristo Y enseñáramos A los demás A dialogar Con Él Esa debe ser Nuestra mejor Pastoral Una pastoral De amor Que nos sane Y que sane A la humanidad Que está cada día Más enferma De odio Y de sed De venganza Y porque Jesús Sabe Mejor que nadie Que solamente El amor Puede sanar Interiormente Nos impuso Como una de las Primeras exigencias Del reino Amar a los enemigos Mateo 5 44 Y puso Como distintivo De sus discípulos Amados Los unos A los otros Como yo Os he amado Juan 15 12 Y para que podamos Cumplir su ley De amor Nos da su espíritu Que derrama El amor En nuestros corazones Romano 5 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 En nuestra búsqueda De la santidad Acerquémonos a Jesús Para que nos desintoxique Del odio Y sane las heridas Que hemos recibido Con la efusión De su espíritu De amor Que cambie Nuestro corazón De piedra Por el de carne Conforme A lo que ha prometido Por medio Del profeta Ezequiel Solo Él puede Darnos Ese corazón Nuevo Que tanto Necesitamos Para empezar A renovarnos Necesitamos Estrenar Corazón Esta sanidad Interior La conseguimos A través De un proceso Nos hemos Envenenado E intoxicado A lo largo De un proceso Que puede venir Desde la concepción No podemos Conseguir Una plena Sanidad Interior De un momento A otro Pero si Empezamos A repasar Nuestra vida En un encuentro Amoroso Con Cristo Y vamos Mirando El pasado Doloroso Y vamos Deteniéndonos Con él Delante De cada herida Para que derrame Sobre ella El bálsamo De su espíritu Esta sanidad Irá siendo Una realidad En nuestras vidas Cuando empecemos A orar Pero a orar En diálogo Amoroso Con él Empezaremos A sanarnos Interiormente Cuando la oración Para nosotros Sea un intercambio De amores Con Dios En ese momento La sanación Irá siendo La hermosa Realidad Que tanto Necesitamos Sanación Del miedo Otro gran Obstáculo Para llegar A la santidad Es el miedo Que hemos Ido acumulando Y que llega Hasta impedir Nuestro acercamiento A Jesús Y la apertura Total A su acción Salvífica En el cántico En el cántico De Zacarías Encontramos Estas palabras Recordando El juramento Que juró A nuestro padre Abraham De concedernos Que libres De manos Enemigas Podamos Servirle Sin temor En santidad Y justicia Con razón Dedica Jesús Gran parte De su ministerio Salvífico A la liberación Del miedo En sus distintas Manifestaciones En el capítulo Tercero De San Juan Vemos Como Nicodemo El que busca A Jesús De noche Por miedo A los judíos Recibe Una sanación Tan Radical Que en el capítulo Séptimo Vemos Como defiende A Jesús En pleno Sanedrín Y después De la muerte Del Señor Pide autorización A Pilato Para retirar De la cruz Su cuerpo ¿Y cuánto Hace Jesús Para quitar El miedo De sus apóstoles? Soy yo No tengáis miedo Les digo Un día Y lo mismo Tiene que decirnos Ahora Antes de la pasión Consuela Y anima A sus apóstoles Con estas palabras También Vosotros Estáis tristes Ahora Pero Volveré A veros Y se alegrará Vuestro corazón Y nadie Os podrá Quitar Vuestra alegría Y el día De la resurrección Cuando se les Aparece Jesús Lo primero Que hace Es sanar Su miedo Para que puedan Disfrutar Del gozo Que el resucitado Va a comunicarles Al infundirle Su espíritu Dos veces Les dice La paz Sea Con vosotros La preocupación Que tiene hoy Jesús Con nosotros Sus sacerdotes Es la misma Quiere sanar Nuestros temores Desea Desea regalarnos Su paz Alejar El desaliento Tranquilizarnos Cuando estamos Despavoridos E inseguros En una palabra Nos ofrece El amor De su corazón Sacerdotal Como el gran Remedio Para cenar Nuestros temores Infundados Ya que Como escribió San Juan En su primera Carta No hay temor En el amor Sino que el amor Perfecto Expulsa El temor Porque el temor Mira al castigo Quien teme No ha llegado A la plenitud En el amor 418 Sanación De los complejos Con frecuencia Hallamos en los evangelios Pasajes preciosos En los cuales Aparece el amor Compasivo Y misericordioso Del Señor Que no solamente Perdona el pecado Sino que también Sana las heridas Y complejos Que este ha dejado En las personas En el capítulo 15 De San Lucas Vemos la bondad Infinita De nuestro Padre Rico y pródigo En misericordia Que no solo Perdona de corazón A su Hijo Sino que sana Sus heridas Al correr Echarse a su cuello Y besarlo Efusivamente Así sanado Podrá el Hijo Disfrutar De la fiesta De perdón Amoroso Que celebró Enseguida Su Padre Con idéntica bondad Sana la confusión De la adúltera A quien dice Tampoco yo Te condeno Vete Y no peques más Y este evangelio Según San Juan Termina con la descripción De la liberación Del complejo De culpa Que realiza Jesús En la persona De Pedro Este apóstol Negó tres veces A su maestro Junto a una hoguera En la casa Del pontífice Ya había sido Perdonado Cuando lloró Amargamente Su pecado Pero ahora Recibe de su Señor La sanación Del complejo De culpa Cuando Junto a otra Hoguera Tres veces Puede decir A Cristo Que lo ama Y que lo ama Más que los otros Así Perdonado Y sanado Podrá cumplir Su misión Y como vicario Apacentará Las ovejas Y los corderos Del buen pastor Este mismo San Pedro Que conoció Tan profundamente El poder sanador De Cristo Escribió En su primera Carta Confiadle Todas Vuestras Tribulaciones Pues Él Cuida De vosotros 5 y 7 Hermanos Sacerdotes Hermanos sacerdotes Nuestras vidas Cambian Profunda Y radicalmente Cuando por acción Del divino espíritu Tenemos el encuentro Personal Con el Señor Resucitado Y nos entregamos Con fe A su plena Acción salvadora Lo que hizo Ayer En este campo De la sanidad Interior Lo hace Ahora con Nosotros Porque Él es el mismo Y cumple La promesa De estar Siempre Con nosotros Si recibimos El espíritu De gracia Y de oración Que nos ha prometido El Padre Por medio Del profeta Zacarías 12 10 Y por él Llegamos a ser Hombres de oración Que como María Escojamos La mejor parte Y pasemos Mucho tiempo A los pies Del Señor Para escuchar Su palabra Él irá Realizando Un maravilloso Proceso De sanación Interior Y nuestro corazón Sin heridas Podrá recibir Todo el amor De su espíritu Para ser santos Y ser canales De la santidad De muchos Llevemos Como el mejor Regalo De este retiro Sacerdotal La promesa Que un día El Señor Hizo a Israel Y que hoy La repite A cada uno De nosotros He aquí Que yo les aporto Su alivio Y su medicina Los curaré Y les descubriré Una corona De paz Y de seguridad Jeremías 33 6 Seamos Amados Sacerdotes Ministros De sanidad De sanidad Al conocer Personalmente Que Jesús Sana Los corazones Rotos Empecemos A orar Con los Demás No a orar Solamente Por ellos Orar Con ellos Escucharlos Primero Conocer Con la luz Del Espíritu Santo Sus heridas Más hondas Y después Orar Sobre ellos Especialmente Oremos Por sanación Interior Cuando Administremos El sacramento De la reconciliación Y ojalá Oremos Especialmente Por nuestros Hermanos Sacerdotes Enseñemos A los demás A recorrer Con Jesús La vida Para pedirle Que vaya sanando Cada herida Con el aceite De su espíritu De amor Cómo se enriquece La pastoral Cuando nos sanamos Interiormente Y nos convertimos En ministros De sanación De las heridas De la vida Es entonces Cuando somos Los mejores Samaritanos Pidamos Al Espíritu Santo Que nos llene De amor Para que con él Podamos sanar A muchos Señor Jesús Estamos delante De ti Nuestro Señor Y Salvador Con todas Nuestras heridas Interiores Pero con una Gran fe En tu poder En tu amor Y en tu Fidelidad Sabemos Y creemos Que tú tomaste Nuestras flaquezas Y cargaste Con nuestras Enfermedades Somos los heridos Que hoy acudimos Con confianza A tu amor De buen Samaritano Para que tengas Compasión De nosotros Vendes Nuestras heridas Y eches Y eches En ellas El vino Y el aceite De tu amor Que todo Lo sana Haz que siempre Te busquemos En la oración Personal Litúrgica Y comunitaria Para que en un Diálogo amoroso Contigo Avance siempre En nosotros El proceso De sanidad Interior Pero que sea Principalmente En el sacramento De la reconciliación Y en tu Eucaristía Donde busquemos Y hallemos Esta sanación Que tanto Necesitamos Que el amor De tu espíritu Sane Todas las heridas Que el desamor Ha causado En nuestro Interior Sana Nuestros Corazones Rotos Para que puedan Abrirse Con alegría A la acción Santificadora De tu espíritu Y termino Con la preciosa Oración De san Columbano Señor Tú mismo Eres esa fuente Que hemos De anhelar Cada vez más Aunque no Cesemos De beber De ella Cristo Señor Danos Siempre Esa agua Para que haya También en nosotros Un surtidor De agua Viva Que salte Hasta la vida Eterna Es verdad Que pido Grandes Cosas ¿Quién Lo puede Ignorar? Pero tú Eres El rey De la gloria Y sabes Dar Cosas Excelentes Y tus Promesas Son Magníficas No hay No hay ser Que te aventaje Y te diste A nosotros Y te diste Por nosotros Por eso Te pedimos Que vayamos Ahondando En el conocimiento De lo que Tiene que Constituir Nuestro amor No pedimos No pedimos Que nos des Cosa distinta De ti Porque tú Eres Todo lo Nuestro Nuestra vida Nuestra luz Nuestra salvación Nuestro alimento Nuestra bebida Nuestro Nuestro Imponde En nuestros Corazones Jesús Querido El soplo De tu Espíritu E implama Nuestras almas En tu amor De modo Que cada uno De nosotros Pueda decir Con verdad Muéstrame Al amado De mi alma Porque estoy Herido De amor Que no falten En mí Esas heridas Señor Dichosa El alma Que está Así Herida De amor Esa va En busca De la fuente Esa va A beber Y por más Que beba Siempre Tiene sed Siempre Sorbe Con ansia Porque Siempre Bebe Con sed Y así Siempre Va buscando Con amor Porque haya La salud En las mismas Heridas Que se digne Dejar Impresas En lo más Íntimo De nuestra Alma Esas Saludables Heridas El compasivo Y bienhechor Médico De nuestras Almas Nuestro Dios Y Señor Jesucristo Que es uno Con el Padre Y el Espíritu Santo Por los siglos De los siglos Amén Nuestro Esas Esas Las Nuestros Y Vuelo De nuestra Hora